El 22 de abril de 2023, Semana publicaba esta alarmante noticia, escándalo en el Ministerio de Defensa. Un viceministro y otros funcionarios presionaron a Semana para que no publicara denuncias sobre billonaria adquisición de vehículos militares. Allí mencionaron que estos funcionarios presionaron a la revista para impedir que publicaran la denuncia sobre un sobrecosto en la adquisición de 55 vehículos de combate comprados por el gobierno del presidente Gustavo Petro a una empresa canadiense. A quien vemos a la izquierda es al general retirado Ricardo Díaz, quien sería el que dio por terminada la reunión con Revista Semana, después de que el medio se negara, según ellos, a firmar un documento de confidencialidad. Quedando claro que para abril de 2023, el general Díaz era un villano para la revista. Hoy, al parecer, es un héroe y es el protagonista de la portada de semana titulada Lo que sabe el general. El exviceministro de defensa del gobierno Petro, Ricardo Díaz salpica a Verónica Alcocer, al ministro Iván Velásquez, a Juan Fernández, al expresidente Santos, a Ángela y Camilo Benedetti y a los generales Mario Montoya y Javier Rey. Ahora bien, ella es Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno y quien publicó este artículo en El Espectador titulado Los canallas que ya conocemos. Es ella quien hace la comparativa de ambas portadas de Revista Semana y se pregunta si el militar era un villano o es un héroe, pero que en todo caso, la entrevistadora, es decir, Vicky Dávila, desplegó 10 páginas de la edición y una eternidad de video para darle cabida al recién expulsado del gobierno, quien convenientemente vino a recordar sus denuncias sobre la corrupción en su despacho, solo después de enterarse que no se quedaría con el cargo de ministro de defensa, en reemplazo de Iván Velásquez. Como es natural en Semana, él es general, no entregó pruebas de nada de lo que dijo y su entrevistadora nunca se las exigió. Según Orozco, esto es prueba de que las acusaciones no eran algo más que un sancocho de venganzas compartidas, las de ella y su revista y las de él. Pero, ¿de qué acusaciones? habla Cecilia Orozco. Para ello, vamos a dirigirnos a este video de semana titulado ¿Qué hay detrás de la Corporación Justicia y Democracia de Iván Velásquez? Allí mencionan que los socios de esta corporación fundada por Orozco fueron supuestamente abogados de Odebrecht. Escuchemos. Resulta que hay una corporación que tiene el señor ministro de la defensa. ¿Cómo se llama? Se llama Justicia y Democracia. ¿Corporación? Justicia y Democracia. Es una corporación que sucede aquí en Colombia, pero tiene una particularidad. Los socios de esa empresa eran los abogados de Odebrecht en el proceso de Guatemala. ¿Los socios de esa corporación eran? Sí. Permíteme, yo te hago la... El mapa correcto. El mapa correcto para que no haya... Los socios de esa corporación son Juan Pablo Carrasco de Grot. ¿Cierto? Ese es uno y el otro es Alfonso Carrillo. Ajá. ¿Cierto? Esos dos abogados tenían que ver, eran los representantes de Odebrecht en Guatemala, pero tenían que ver con el banco ruso de la familia Vickok en Guatemala. Esos dos personajes hoy son los socios del ministro de defensa en la corporación Justicia y Democracia. ¿Son los únicos socios? Ahí también estaba la señora Cecilia Cecilia Orozco, que creo que es una periodista o una directora de un medio periodístico. Por eso, Cecilia Orozco mencionó que presentará una demanda civil por daños y perjuicios en contra de quien la menciona, inducido descaradamente por la entrevistadora. La demanda será en contra de esta, es decir, Vicky Dávila y de Semana, pues en la escena en la que Díaz la involucra, resultó tan mal montada que el militar, para acordarse de su nombre, tuvo que consultar su celular. El presidente Petro compartió este artículo y le tiró estas fuertes pullas a Vicky Dávila. Una sentencia final de un magistrado que absolvió, después de varias sentencias condenatorias, el que se hubiera destruido mediáticamente a toda una familia al publicar circunstancias exclusivamente íntimas sin su consentimiento y que no había más derechos que la libertad de expresión de la periodista, que en realidad es una militante de la extrema derecha y su vocera quizás más importante. Desde entonces, la mentira es el eje de la actividad de la extrema derecha, que destruye sin temor alguno, sin ningún tipo de obstáculo ético y en forma creciente, personas inocentes, usando condiciones de acceso al poder de los medios. Hasta Fox, el medio de la derecha norteamericana, ha sido condenado por una justicia bastante conservadora, cuando su información ha destruido personas inocentes y cuando la mentira ha sido llevada al máximo de la mentira. ¿Quién defiende los derechos del calumniado o la calumniada? Hasta cuando confundiremos el derecho a la persona y su buen nombre aplastado por completo por el derecho de destruir a esa persona solo porque no piensa igual que la activista o porque se atraviesa en su negocio. No es el presidente el que debe actuar para restablecer el derecho a ser persona en la sociedad, que es básico para la libertad, sino que le corresponde a la justicia constitucional. Toda mi solidaridad a Cecilia Orozco, profundamente calumniada, y a las personas que son tan tramposamente destruidas solo porque están cerca de mí, pertenecen a mi gobierno o se acercan a él, o porque por simples hechos de la vida, como en el caso de Cecilia, estuvo compartiendo una fundación sin ánimo de lucro con alguien que por sus valores de justicia está en mi gobierno. Sin embargo, Davila respondió, el presidente Gustavo Petro está dando una orden contra una periodista y luego agregó, si yo fuera Cecilia Orozco me daría pena que el presidente Gustavo Petro me defendiera de la forma como él lo hizo con ella, una vergüenza para la independencia y el oficio. Pero el presidente nuevamente respondió y aclaró lo sucedido con el general Díaz. En resumen, menciona que pensó que el exgeneral podría ayudar en el propósito de luchar contra la corrupción en el ejército. Sin embargo, ya en el gobierno le llegaron informes sobre maltrato agudo a personal laboral por parte del general y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Fue por eso que salió del ministerio. Petro agregó que esperó de él que iniciara investigaciones sobre casos de corrupción con denuncias y pruebas, pero no ocurrieron. Dijo también que fue el primero en ordenar cambiar los objetivos de la inteligencia para ubicar los grandes capos de las economías ilícitas y sus empresarios lavadores, pues el objetivo no es perseguir líderes de oposición o magistrados y no entiende por qué les molesta. Pensar que en la presidencia antes, ahora o después se pensó en comprar tres helicópteros italianos es delirante. La plata de la nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo comproduque. Pero sobre estos temas Vicky no preguntó, pues al parecer solo le interesan aquellos con los que pueda atacar al presidente Gustavo Petro. Antes de continuar, hay un episodio aquí que tiene que ver con Odebrecht. Explíquenos eso. Un episodio que tiene que... Ah, en medio de todas nuestras averiguaciones, ¿cierto? Encontramos que había un interés muy particular en que la Policía Nacional fuera el vincular del Ministerio de Defensa. Ese es un punto que ha tenido mucha controversia. ¡Gracias!